Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien Bueno, en estos días tan complejos pero que de alguna forma han servido para sacarle provecho a estas herramientas tecnológicas como hacer internet y así poder seguir con nuestro proceso educativo como corresponde así que por favor, saquenle provecho que es necesario Bueno, la unidad 1, que es la que vamos a comenzar a trabajar desde ya llamada la construcción de Estado-Nación en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional como verán, es bastante información dentro de una unidad así que vamos a comenzar desde ya el objetivo de esta clase es señalar los elementos fundamentales del liberalismo económico ¿Qué tenemos que tomar en cuenta acá? ciertos conceptos fundamentales del objetivo es liberalismo económico obviamente, ¿ya? desde ahí entonces nos vamos a entrar para hablar de lo que significan estos dos conceptos cuando hablamos de liberalismo económico tenemos que relacionarlo directamente con el concepto de capitalismo ¿ya? a ver hay que hacer primero un análisis histórico de lo que es el capitalismo y la política, porque también mande la mano y lo primero que tenemos que decir que antes del surgimiento del capitalismo existía un gobierno absolutista o la llamada monarquía absoluta donde el rey manipulaba los diferentes poderes que hoy en día están separados todos sabemos quizás que los poderes del estado en Chile están separados en poder legislativo, ejecutivo y judicial ¿cierto? y que cada uno tiene sus propios roles que cumplir en nuestra sociedad sin embargo, antiguamente el rey ¿cierto? tenía el poder de gobernar, de cobrar impuestos dirigir ejércitos, de la policía exterior de elaborar las leyes, de ser juez supremo imagínense, todo eso en una sola persona mira como mucho por lo tanto algunas personas frente a esta situación dijeron no es posible que exista esta monarquía absoluta y debemos protegerse de los principios que son esenciales como por ejemplo la libertad individual la igualdad de los hombres la igualdad de derechos ¿ya? estas personas que velaban por esto por estas ideas tan necesarias en la actualidad incluso hicieron surgir un nuevo proceso digamos intelectual que fue la ilustración ¿ya? la ilustración como movimiento intelectual del siglo XVIII entonces que propone dentro de todas sus características o de todas sus ideas propone también el llamado liberalismo político y el liberalismo político cubre estas tres ideas que ustedes están viendo acá la soberanía nacional es decir que todos tenemos derecho para elegir a nuestros representantes y el representante debe vale la redundancia representar a todos sus ciudadanos la idea de una constitución donde se establezcan las principales leyes que puedan regir a una sociedad y también la división de poder de Estado que ya hacíamos alusión anteriormente que es aquella forma en que se le quita el poder al rey para repartirlo en las diferentes instituciones que pueden existir en una sociedad es así que en la revolución francesa de 1789 se consigue acabar con el absolutismo al menos en Francia porque seguían habiendo gobierno absolutista en Europa pero ya se implantó el inicio de lo que comenzaría a desarrollarse en todo el mundo con este término de la monarquía absoluta ya se implantan entonces los derechos típicos de la ilustración de igualdad de ilustración de declaración de derechos del hombre etc. es así como desde Francia se extiende entonces estas ideas a lo largo de todo el mundo de toda Europa incluso llegan a América lo que ustedes ven acá es la toma de la Bastilla que era el principal edificio donde se encarcelaban a aquellas personas que estaban en contra del régimen absolutista ya se queman se incendios se liberan a los presos que estaban ahí y así cae el régimen cortándole después la cabeza a los reyes incluso así en el siglo XVIII y en el siglo XIX comienza una gran revolución una revolución agrícola y no solamente agrícola industrial y también intelectual ya se trató de un desarrollo de la cultura y de la industria que cambiaron el modo de vida de la gente ya cuando le hablaba de intelectual es porque para fomentar la agricultura se necesitó también de la ciencia de la tecnología y como ustedes ven en esta imagen hay elementos tecnológicos que antiguamente no existían ya no es solamente el caballido ¿cierto? sino que ahora hay grandes industrias y eso fue solamente a raíz de la razón ¿cierto? y de las ciencias que se pudieron promover en este periodo histórico bueno también el liberalismo que es producto de esta idea de la ilustración esto en el siglo XIX 18-19 trajo consigo una forma de la economía nueva una forma de pensar la economía totalmente nueva que pasó a llamarse el capitalismo ¿qué le llama la atención a esta imagen? primero obviamente esta persona que está aquí con un gorro de copa típico de la época al parecer con mucho dinero bueno él podría representar lo que nosotros conocemos como un burgués un burgués del siglo XIX típico del periodo capitalista de la época ¿qué es el capitalismo? refinámoslo primero lo que tenemos que saber es que es un sistema económico eso es lo fundamental el capitalismo es un sistema económico ¿qué quiere decir esto? que es una forma de pensar la economía que tiene ciertas características que tenemos que ir conociendo a continuación bueno se da por el intercambio de bienes y servicios que eso es la economía misma y es típico del mercado mediante la transacción en la que intervienen precio y libre mercado a ver los precios para el capitalismo deben ser libres y deben desarrollarse en un mercado libre sin intervención de nadie y cuando digo de nadie hablo principalmente de un estado el estado no puede regular el mercado no puede fijar precios no puede hacer nada para el capitalismo la economía debe moverse por sí sola de hecho por ahí un teórico Adam Smith decía que en la sociedad y en el mercado existía una mano invisible bueno esa mano invisible es principalmente la ley de la oferta y la demanda es decir si yo necesito algo siempre va a haber alguien que tenga esa cosa que yo quiero comprar y mientras más personas quieran comprar quizás el precio de esa cosa va a subir y mientras menos personas quieran comprar esa cosa lo más probable es que esa cosa va a bajar de precio bueno esa es la ley de oferta y la demanda que nosotros también vamos a analizar con más profundidad después en otra unidad que tiene que ver con economía el capitalismo bueno el capitalismo en realidad había o desplazó a un sistema que ustedes conocen como el feudalismo porque porque antes en el feudalismo las personas trabajaban pero por obligación porque eran esclavos porque debían al señor feudal entonces esta obligación del trabajo pero no tenían nada a cambio más que la seguridad más que una casa ¿cierto? y eso nada más que eso el capitalismo entonces surgió para desplazar a esta relación de servidumbre porque ahora las personas iban a trabajar por un sueldo no solamente por una condición de esclavo de servidumbre ahora van a trabajar por dinero por lo tanto las personas van a empezar a agrupar ¿cierto? fuerza de trabajo y van a empezar a ganar dinero y van a empezar también a juntar ese dinero a juntar capital el capitalismo entonces se fundamenta en la propiedad privada todos tenemos derecho a tener nuestras cosas incluso cuando hablo de nuestras cosas de tener nuestras fábricas nuestras máquinas y a raíz de esto poder ganar el dinero necesario y el que nosotros podemos estimar puede ser mucho incluso y el estado no tiene ningún derecho en regular este sistema económico en regular mi ganancia en regular la forma y las condiciones que yo pongo en el mercado no puede y no tiene por qué hacerlo y tenemos algunas imágenes de un burgués capitalista el dinero y las cosas que la industria principalmente el algodón que se establecían en esta época el capitalismo entonces tiene como objetivo la consecución del máximo edificio de las empresas y por lo tanto de los empresarios llamado en esta época burguesía industrial es decir personas que a raíz de su industria ganaban la cantidad de dinero que ellos estimaban y que el mercado les facilitaba sin intervención insisto sin ninguna intervención del estado principios de la economía capitalista bueno hay iniciativa de los empresarios se fomenta la iniciativa de los empresarios es decir se fomenta que las personas logren emprender esto del esfuerzo personal cierto el que es pobre porque quiere y el que no quiere entonces rico es una típica mentalidad de un capitalista de la época la propiedad privada de los medios de producción ¿qué significa esto? cuando hablamos de medios de producción que también va a ser un concepto que vamos a abordar más adelante hablamos de los medios que yo tengo para elaborar ciertos productos para producir las cosas por ejemplo una industria entonces el capitalismo propone que los medios de producción tienen que ser privados no tienen que ser del estado no tienen que ser de un gobierno puede haber una persona que sea dueño de la fábrica de por ejemplo de ropa la fábrica de alimentos y yo puedo poner cualquier fábrica y puedo ser dueño entonces de un medio de producción es decir de una fábrica que va a producir cosas esenciales en una sociedad obviamente con eso me haría muy rico ¿cierto? no intervención del estado en los asuntos económicos como yo le decía el estado es decir el gobierno no puede intrometerse en los asuntos del mercado de la economía si yo quiero venderle a quien sea el estado no tiene por qué restringirme en hacer eso bueno jóvenes con eso entonces damos por terminado esta clase explicativa de lo que es el capitalismo pero para su también para que sigan trabajando en sus casas también les dejo una guía de trabajo la plataforma que tiene que ver con el liberalismo económico con el capitalismo ¿cierto? con los elementos del liberalismo económico que aparecen ahí y que acabamos de digamos explicar rápidamente que vamos a seguir abordando en las clases posteriores y también aparecen ahí algunos algunas citas algunas frases ciertos fragmentos de muchas personas que están a favor y en contra de este sistema de que acabamos de hablar hoy día y luego algunas preguntas que ustedes van a tener que desarrollar ojo como aparece acá en la en las instrucciones esta guía deben guardarla desarrollarla y a la vuelta de clase la vamos a a revisar es una guía formativa es decir les ayuda para que ustedes puedan reforzar esta unidad ya pero de todas formas volviendo a clase que esperemos que sea lo más lo más pronto posible vamos a volver a analizarla cierto y a trabajar esos jóvenes esperan a que se encuentren bien sigan cuidándose y nos vemos entonces en otra oportunidad hasta luego